El otoño llegó con altas temperaturas y para este fin de semana además se pronostica una ola de calor. Sí, podrían ser quizás los últimos 30, 31, 32 grados que tengamos durante este otoño. Daniela Valdés y Gianfranco Marcones nos cuentan más. ¿Cómo están? Buenos días. Hola. Hola Andrea. José Antonio, sí, quizás es la última vez le preguntaba a Gianfranco de poder usar la piscina o a lo mejor sacar las sandalias porque la verdad es que estos días están muy frescos en la mañana, uno ya anda con zapatos cerrados, un chaquetón. ¿Cómo va a estar este fin de semana, Gianfranco? Buenos días. Hola Daniela, buenos días. Hola José, hola Andrea, también los saludos a ustedes. Sí, claro, todavía son temperaturas altas este fin de semana, 26,9 grados en la temperatura máxima promedio de un mes de marzo normal. Por lo tanto, claro que lleguemos a 30 y hasta 31 como va a ser mañana sábado. Son temperaturas bastante altas para la época. No sé si dé para la piscina porque si bien vamos a llegar a esos valores duran bastante poquito, a lo más una hora rápidamente baja la temperatura. Tenemos mañana más fresca y vemos a Daniela que está bastante abrigada a esta hora. Aprovechemos de ver la temperatura actual. Tenemos 10 grados en la capital con un 58% de humedad relativa. El cielo como lo vemos acá prácticamente y completamente despejado. Condición que se va a mantener gran parte de este fin de semana. Tanto el viernes como el día sábado como el día domingo. Los cielos completamente despejados y no solamente en Santiago sino que también en gran parte de la zona central. La actividad más o menos debiesen ser estas máximas de un poquito más de 30 grados. Están siendo más temprano de lo que es en pleno verano. Bueno, ya estamos por supuesto en otoño a partir del día 20 de este mes. Estamos a 22, dos días. Ya llevamos un día y medio más o menos de la estación de otoño. Está siendo más temprano, 3 y media, 4 de la tarde. Ya llega la temperatura más alta del día y también dura bastante menos. Ya 6 de la tarde podríamos tener un par de graditos menos de lo que fue el valor más alto de temperatura. Y a las 10 de la noche ya no están siendo superiores a los 18, 20 grados los valores de temperatura a esa hora. Así que temperaturas que si bien duran menos y índices de radiación trivioleta que también ya están menores. Tenemos que saber que el sol el día 20 de marzo llegó a alinearse con el ecuador. Y ya en este momento va muy cerca todavía del ecuador. Pero ya va camino hacia el trópico de cáncer, hacia el hemisfero norte que va a ser el momento en que llegue el invierno. Así que índices de radiación cada vez menores. Ya estamos solamente en niveles altos. Ya no tenemos ni siquiera niveles muy altos ni tampoco niveles extremos. Eso es para nosotros y para el resto del país. ¿Cómo va a estar el fin de semana? Mira, el fin de semana el resto del país debería tener buenas condiciones de tiempo. Al menos en el norte, también en la zona central, las playas con harto sol. Nubes solamente durante la mañana, tanto de sábado como de día domingo. Me refiero a Viña del Mar, a Valparaíso, a San Antonio con agradables temperaturas. El calor concentrado en los sectores interiores, por ejemplo en los Andes, San Felipe, podrían llegar hasta los 32 grados durante el fin de semana. Igualmente en los valles interiores de la región de Coquimbo. Ya en la zona sur hay algunas precipitaciones el día de hoy, principalmente en la región de los lagos. A la noche algo podría llegar hasta los ríos, por ejemplo en Valdivia, en Lago Ranco, en Panguipulli. Y prolongarse hasta las primeras horas de la mañana del sábado. El resto del fin de semana no hay precipitaciones por ahora. Solamente en Aysén y Magallanes se van a mantener gran parte de los días, pero bastante intermitentes. De igual forma se habla de un otoño mucho más cálido. Sí, esperamos un otoño entre comillas más cálido en cuanto, claro, a la temperatura. Producto de que ya está declarada la llegada de este niño, este fenómeno llamado fenómeno del niño. El cual te deja una temperatura tanto del océano como del aire levemente más alta. Estamos con un niño débil, lo que te dice que la temperatura superficial del mar está con anomalías positivas de 0,5 grados. Vamos a revisar dos ciudades cómo se vienen las condiciones en abril. Tenemos Santiago que 10,4 milímetros es lo que cae en un abril normal. Eso es para que Santiago tenga un abril normal. Ya tenemos un déficit de enero, febrero y marzo porque no ha caído nada en la región metropolitana. Esperamos que caiga más de esos 10,4 milímetros, es decir, tener ojalá un abril sobre los niveles normales. La temperatura, tanto la mínima como la máxima, que es una acción del fenómeno del niño, también sobre lo normal, 8 grados en la mínima. Y la temperatura máxima supera los 23 grados en la región metropolitana. Si nos vamos a la ciudad de Concepción, esperamos que sea un abril más extremo. Es decir, las mañanas levemente más frías de lo normal, pero las tardes más cálidas de lo normal, para que se hagan una idea, 18,4 en la temperatura máxima promedio de la ciudad de Concepción. Y las precipitaciones van a estar más o menos dentro de los rangos normales, 56 milímetros es un abril normal ahí en la capital penquista, en la capital de la región del Bío Bío. El año pasado decíamos que no hubo nada de abril lluvias mil, quizás este año podamos tenerlo. Quizás este año, no sé si hay lluvias mil, pero sí, como es un niño débil, te podría dejar quizás lo normal o levemente sobre lo normal en la región metropolitana, lo que sería bastante bueno, producto que ya tenemos 6 milímetros de déficit hasta marzo en la región metropolitana. Perfecto, muchas gracias, Ian Franco. Nos despedimos mostrando lo que comentábamos, la luna que está todavía visible y bastante bonita. Sí, porque tenemos una luna bastante visible, bueno, tuvimos la luna gusano, se llamó el día de ayer, la cual ya, bueno, ya está más blanca, ya no está tan amarilla como estaba el día de ayer, y claro, con el cielo despejado podemos verla, creo que rara vez se ve la luna a esta hora, cuando ya comienza a salir el sol, ya la luna comienza también a desaparecer. Perfecto, muchachos. Bien, pues muchísimas gracias Clarisa, sí, la Dani, perdón, Dani y Ian Franco ahí con la información de Meteorológica para este fin de semana y también con esa imagen preciosa de la luna.